Inexplicable es que Dios me amará Inexplicable es su amor por mí Inexplicable es que por mí Él se entregara Pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida libertaste con tu santa y fiel bondad Veo la sangre por botear a tu costado Tus manos y pies clavados para darme libertad Inexplicable es que Él me amara tanto así Pero una cosa yo sé que Él lo hizo por mí Y ahora sé que le quiero yo servir Inexplicable es que Dios a mí me amara Y mi vida transformara con su santa y fiel bondad Y mi vida transformara con su santa y fiel bondad Que le diera su grande amor sufriendo en mi lugar Inexplicable es que por mí Él muriera Pero lo hizo porque así quiso por mí su vida entregar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida libertaste con tu santa y fiel bondad Veo la sangre por botear a tu costado Tus manos y pies clavados para darme libertad Inexplicable es que me amara tanto así Pero una cosa yo sé que lo hizo por mí Y ahora sé que le quiero yo servir Inexplicable es que Dios a mí me amara Y mi vida transformara con su santa y fiel bondad Gracias por ver el video